¡Muy bueno! Era una ironía, pero la voy a trabajar un poquito más. Déjelo. Haga de cuenta que no le dije nada. Bueno, muy bien. No, pero... Ahora volví a Dalí, de verdad. Ahora te voy a volver a Dalí. Y, este, ¿le gusta la pintura? ¿Le gustan los pintores? ¿Le da lo mismo? No, sí, me gusta la pintura, me gustan los pintores y me gustan las buenas entrevistas. Claro. Que... Yo creo que esta, objetivamente, no es una buena entrevista, pero en realidad sí lo es. Fíjese, el entrevistador renuncia a su papel, renuncia a ser considerado como agudo, como vivo, casi se pone en un papel de inferioridad, a propósito, para que Dalí desarrolle no ya su vocación de genio, sino de farsante, que también la tenía. Y el resultado es algo que al espectador le gusta mucho más que otras entrevistas que seguramente ustedes habrán visto por encuentro, unas en blanco y negro, con un señor que entrevista hoy a Borges, mañana a Dalí, y pasado a Cortázar, siempre con la misma ineficacia. Esas entrevistas son aparentemente profundas, el tipo hace unas preguntas que se las trajo de la casa, y sin embargo el efecto teatral de esta entrevista, la idea, este convivio entre el entrevistador y el tipo que responde, es mucho más fuerte, es mucho más fuerte. Quiero saludar desde aquí, al decir esto, a Alejandro Fantino, que me parece que es un entrevistador de esta naturaleza, que resigna su propia significación para mejorar la entrevista. Entonces, no vacila en preguntar, en repreguntar, en decir cuando no sabe algo, él diría, ¿qué cosmología? No sé lo que es, decímelo, explícamelo. Y entonces, el que saldría sabiendo lo que es cosmología o cosmogonía, no me acuerdo cuál de las dos. Sería yo en ese caso. Es el espectador que sale beneficiado. Ahora, si Fantino o este tipo hubieran dicho, ah, sí, cosmogonía, chau, nos quedamos sin saberlo, solamente para permitirle a ese entrevistador maquillar su ignorancia. Así que, esta clase de entrevistadores generan, me parece a mí, un resultado teatral muy superior que los entrevistadores piolas. Muy bien. Me acordé, así en el momento, uno asocia cosas, una entrevista que le hicieron a Dolina, ¿Usted toca el piano, tiene libros? Sí, claro, aquella entrevista. Pero era de que... No, pero eso ya lo explicó él, alguna vez la hemos puesto acá. No, no, digo, estuvo bien el entrevistador en ese caso, tampoco, cuando vio la resistencia del entrevistado a la respuesta, o las respuestas eran todas negativas, el muchacho no se puso mal. Se retiró un poquito, lo dejó respirar, Fantino hace eso, Fantino es como Ductil, si se tiene que hacer el canchero, se hace el canchero, si no es del campo, yo allá, ¿de dónde es él? Siempre dice, no, porque allá no sabemos lo que significa eso, eso me encanta de Fantino, estoy de acuerdo con vos. Bueno, hablando de Dolina, Dolina, vamos a ver ahora un segmento especialmente preparado para nuestro invitado de hoy, vamos a ver un poco de la historia de Dolina en la televisión, contada por Tegarmer. Adelante.